como en la mañana de hoy tenemos a la doctora Alexa Presilla. Ella hizo su licenciatura en tecnología médica en la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad de Panamá. Luego obtuvo dos maestrías en la Universidad de Panamá también. La primera en ciencias biomédicas con especialización en microbiología y la segunda en docencia superior. Su trabajo en parasitología molecular la llevó a obtener su doctorado en biología fundamental y sistemas de la Universidad de Granada en España. Gracias a sus investigaciones, Sandy Sharia ha realizado tres pasantías. La primera en la Universidad de Granada, España, en el Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias. La segunda en el Instituto Butantan, Sao Paulo, Brasil. Y la tercera en el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud en Panamá. Actualmente la doctora Presilla es tecnóloga médica en el Laboratorio Clínico del Hospital de la Especializada Pediátrica de la Academia de Seguro Social. Y profesora en el Departamento de Microbiología Humana de la Facultad de la Medicina de la Universidad de Panamá. En la mañana de hoy, ella nos estará presentando el papel inmunomodulador de las exovesículas del tripanosoma cruzi en la enfermedad del Chagas. Doctora Presilla, bienvenida nuevamente. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, alto y claro, perfecto. Ok, buenos días. Muchas gracias, doctora Estrepo. Agradezco a la doctora Carmenza por la invitación. Y pues, sin mayor retraso, les voy a hablar de lo que fue mi tesis doctoral en la Universidad de Granada, dirigida por el doctor Antonio Osuna, papel inmunomodulador de las exovesículas del tripanosoma cruzi en la enfermedad de Chagas. Este trabajo de tesis doctoral se dividió en dos partes. La primera parte, estudios de muestras de pacientes chagásicos de dos comunidades de Panamá, donde se les realizaron una serie de pruebas y diagnóstico clínico. Y la segunda parte, el estudio de las exovesículas del tripanosoma cruzi, se les hizo caracterización, se hizo estudio de biodistribución, expresión génica. Y el último estudio que se hizo fue de interacción con células veros y macrófagos. Me disculpan si voy bastante rápido. Voy a intentar de darle por lo menos un pantallazo de todo lo que fue la experimentación y resultados de mi tesis. Y le he facilitado al doctor Ramírez mi correo por si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues de manera que puedan comunicarse directamente conmigo. Bueno, pues como ya se sabe, la enfermedad de Chagas endémica en 21 países y existe una población en riesgo de más de 100 millones de personas. Debido a las diferentes migraciones a otros lugares, tenemos Chagas en sitios como Australia, Japón, donde no existe prácticamente lo que es el chinche. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí se la escucha, doctora. Bueno, el ciclo de herida que es conocido por muchos de tripanosoma cruzi inicia cuando un tractomino infectado pica y defeta simultáneamente. En las heces se encuentran los tripomastigotes metacíclicos que penetran en la picadura o erosiones y pueden transportar la forma infectante del parásito. Todos sabemos que se lleva una parte en el humano y otra parte en el chinche y que existen diversas formas de transmisión, ¿verdad?, de esta enfermedad. Existen accidentes laborales por trasplante de órganos, por transversión de sangre, la vectorial, que es la más común, a través de consumo de alimento, entre otros. En cuanto a los vectores de los reservorios, el vector más estudiado y más conocido de Panamá hasta el momento es el ronio-palece, pero sabemos que se desarrolla un ciclo doméstico, uno peridoméstico y un ciclo selvático, donde podemos encontrar diferentes tipos de participantes. Actualmente existen seis unidades discretas de tipificación, más la descrita en murciélagos. La distribución espacial de estas diferentes unidades discretas está muy relacionada con lo que tiene que ver con las manifestaciones clínicas que se producen en las diferentes presentaciones clínicas de la enfermedad. En cuanto al diagnóstico, pues sabemos que en el diagnóstico se utilizan pruebas dependiendo de la etapa de la enfermedad en la que se encuentra el paciente. Y en el tratamiento, pues sabemos que se utilizan dos productos bien conocidos, el Nifurtimob y el Vesmigazol. En cuanto a la enfermedad de Chagas en Panamá, los primeros estudios inician en 1930 y luego de allí, a partir de estudios realizados desde el doctor Blandón hasta el doctor Sousa y en los actuales estudios llevados a cabo en el Instituto Conmemorativo Gordas por el grupo del doctor Saldaña, se ha estudiado mucho acerca de la enfermedad de Chagas, principalmente en la ribera del canal y luego se han hecho estudios en diferentes áreas del país, como en la provincia de Veragua y en el área oeste de Panamá. Hasta el momento en Panamá predominan las formas cardíacas y no hay evidencia de megasíndromes hasta el momento reportado. Y el linaje es el TC1. En cuanto a las exovesículas, en general, pues las exovesículas fueron descubiertas hace más de tres décadas y eran consideradas basuras o rectos celulares. Se describen tres tamaños, los exosomas de 30 a 150 nanómetros, los exosomas de 100 a 1000 nanómetros y los cuerpos apotópicos arriba de los 1000 nanómetros. Y ellas tienen fusiones de diferentes tipos. Se consideran que tienen función de biomortadores, inmunomodulación, en el diagnóstico, son utilizadas mucho en el diagnóstico de cáncer. Y en cuanto al contenido, tienen una gran cantidad de moléculas que son estudiadas y que varían dependiendo del tipo de exovesícula que es. En cuanto a las exovesículas de tripanosoma cruzi, el grupo del doctor Osuna ha estudiado mucho estas exovesículas y su relación en cuanto a la evasión de la repuesta inmune, la invasión celular y la patogenicidad en sí de lo que es la enfermedad echada. En nuestro laboratorio o en el laboratorio del doctor Osuna, pues se ha estudiado lo que es el aislamiento y la caracterización de estas exovesículas. El aislamiento principalmente se hace por interfugación diferencial. Y pues la caracterización, yo voy a presentar en resultados diferentes técnicas de caracterización. Básicamente, microscopía de alta resolución, pero también se han hecho técnicas de Western Blood, entre otras. Bueno, la justificación de esta tesis o de las investigaciones que se han desarrollado, pues básicamente es que Chagas es una enfermedad endémica en muchas áreas de Panamá, de que las poblaciones mixtas de unidades discretas de tipificación coexisten en Panamá y pueden resistir de la presencia de manifestaciones clínicas, algunas ya descritas, la diversidad de estrategias y complejos mecanismos que tiene tripanófona cruz y para evadirla de respuesta inmune, innata y adaptativa. Estas exovesículas pueden contribuir en uno de los mecanismos usados por el parásito para evadir esta respuesta y permite sobrevivir al sistema inmune. Estas exovesículas pueden ser significativamente útiles para descubrir biomarcadores, que es básicamente en lo que se enfoca el grupo del doctor Osuna y el papel que juegan las exovesículas en el hospedador, que es de gran importancia tanto la evaluación del tipo de respuesta que levanta como los mecanismos de interacción con la célula hospedera, donde tenemos varios experimentos de microscopía para determinar cuál es ese mecanismo. El objetivo principal de esta tesis fue determinar cuál era el papel de estas exovesículas de origen parasitario y utilizarlo como forma diagnóstica, evaluar este papel del parásito en todo de pacientes y su importancia en el diagnóstico y su clase de inmunoglobulinas que la reconocen. Se utilizó un modelo experimental en ratón cuyo objetivo era evaluar la biodistribución y el tipo de respuesta inmune. Y por último, estudiar las interacciones intermoleculares que existían entre esas exovesículas de tripomásticos de T. crucis e inmunocomplejos. Los resultados más relevantes de esta tesis se obtuvieron en la primera fase, como les expliqué, de una investigación que se realizó en la comunidad de Chararé, en las Margaritas de Chepo. Esta investigación tuvo el aval del Comité de Ética del Hospital Santo Tomás. Utilizó una población rural de Chararé y una población urbana que procedía de la consulta externa del Hospital de Santo Tomás, el Hospital de Especialidades Pediáticas y el Complejo Metropolitano. Se hicieron varias giras, donde inicialmente se hicieron Westerbrook casero, se realizaron pruebas rápidas, se hizo ELISA, y en colaboración con el doctor Alejandro Chitman de Argentina, se hizo la isotitificación. Los resultados más importantes o más relevantes, aparte de los datos demográficos que aparecen aquí, resultan en la población estudiada. Se estudiaron 106 pacientes, se encontró una cero reactividad de un 50%, y como les dije, lo más relevante fue una población mixta encontrada de TC1 más TC2, 5 y 6, que no había sido descrita anteriormente en nuestro país. Posteriormente, se realizaron comparaciones de ELISA realizados a nivel comercial con ELISA manuales que hicimos nosotros a través de un protocolo de disociación ya estandarizado en el laboratorio del doctor Osuna, que consistía en disociar inmunocomplejos de las exoestículas y fijarlas en placas de ELISA, y comparar los resultados de nuestros ELISA realizados manualmente con los ELISA comerciales, y observar resultados de ELISA comerciales donde daban resultados negativos o dudosos, y los ELISA hechos manualmente con exoestículas disociadas de los suero de los pacientes chagásicos, donde ya se presentaba una positividad. En esta diapositiva lo que vemos es donde se ponen a reaccionar los sueros de pacientes chagásicos con elisados de tripanosoma crucis obtenidos ahí en el laboratorio y exoestículas de tripanosoma crucis en reacción con sueros chagásicos, y donde la positividad aumenta. También con el objetivo de identificar proteínas presentes en los exosomas purificados a partir de un pool de suero de pacientes chagásicos panameños, se hicieron western blot para identificar bandas antigénicas que podrían en un momento dado ser utilizadas como diagnósticos, y se identificaron bandas de 80 kilodalcos. También se realizó western blot utilizando inmunoglobulinas 1, 2, 3 y 4, donde también fueron identificadas bandas específicas que podrían ser utilizadas como diagnósticos. Posteriormente se hizo caracterización de estas exoestículas. Esta caracterización se hizo por diferentes métodos. Se hizo por el D9 Light Scattering, que es una técnica empleada para la determinación de la distribución de tamaños de partículas en suspensión, y podemos ver, por ejemplo, que para esta es para tripomastigote, tenemos tamaños de 81 nanómetros, y para la población de tripomastigote tenemos tamaños de 174 nanómetros. Igualmente se hizo caracterización por western blot utilizando un antitecrucitotal, utilizando anticrucipaina, anticalmodulina y antitransialidasa, reconociendo bandas específicas para cada marcador. Luego se hizo caracterización por técnicas microscópicas. Se utilizó microscopía de barrido, identificando exoestículas en las imágenes A y B de más o menos entre 40 y 100 nanómetros, y en la C y B exoestículas más o menos de 40 nanómetros. También se pudo realizar tensión negativa y se observó a través de microscopía electrónica de transmisión, y se pudieron observar exoestículas de epimastigote de 68 nanómetros y de tripomastigote de 140 nanómetros. Adicional a esto, se hizo también caracterización por microscopía de fuerza atómica, pues debido a la resolución que tiene esta técnica, observamos exoestículas de tamaños más pequeños, de 43 nanómetros de altura y de diámetro de 35 nanómetros. Una vez hecha la caracterización, procedimos a hacer exayos de biodistribución. Para determinar la localización de exoestículas e inmunocomplejos en diferentes órganos de un modelo animal, se diseñó un ensayo con seguimiento de cada 24 horas para tomas de muestra de imágenes. Se preparó exoestículas a dos temperaturas, a 80 grados, a 37 grados, con un colorante fluorescente, DIR, que permite unirse a la membrana de estas exoestículas y poderle dar seguimiento. Se utilizaron cuatro grupos de ratones, un grupo que se les inoculó, ectosomas tratados a 80 grados con el colorante DIR, otro grupo inoculado con exosomas a 37 grados, más el colorante, y se hizo, se ligó de alguna forma, se puede decir que se ligó inmunocomplejos, inmunoglobulinas G purificadas a ectosomas, y se les agregó el colorante DIR, tanto a 80 grados como a 37 grados. Estas alícuotas fueron inoculadas por la vena marginal de la cola, y como les mencioné antes, se hacían seguimiento cada 24 horas. Una vez inoculadas, a las 24 horas, se veía en el IBIS, que es este equipito que está aquí abajo, se podía ver las imágenes de los ratones, y ver la fluorescencia, y dependiendo de cuál grupo presentaba, o cuál ratón presentaba mayor fluorescencia, este era seleccionado para luego practicarle la necroxia, y se tomaban muestras de hígado y vaso. Una parte era colocada en RNA-label para futuros experimentos. En esta imagen lo que se puede ver es que en el grupo de 24 horas y 48 horas es donde se observa mayor fluorescencia, y que las exovesículas también tratadas a 80 grados también presentan mayor fluorescencia. Como les mencioné, se utilizó el hígado y el vaso, y también se tomó muestras del aparato digestivo para observar, bueno, en las imágenes se observa cómo el hígado presenta mayor fluorescencia a las 24 horas, posteriormente el vaso y luego el aparato digestivo. Y la explicación que encontramos para esto es debido a la presencia de los macórfagos residentes, ¿verdad?, tanto en hígado y vaso, que son los que se encargan, ¿verdad?, de estas exovesículas. Posteriormente, una vez hecho el ensayo de biodistribución de las exovesículas, se evaluó los niveles de expresión de un panel de 16 interleuquinas comparado con respecto a un ratón control y normalizado con el gen de referencia de la beta-actina como housekeeping. Se realizaron ocho gráficas. El primer grupo de cuatro gráficas representa la respuesta inmune para la TH1, TH2, TH9 y TH17, donde se observa claramente que en las exovesículas tratadas a 80 grados tenemos mayor respuesta TH1, tanto para hígado como para vaso. Sin embargo, en el siguiente grupo de gráficas, que es el inmunocomplejo, la respuesta inmune disminuye, pero sigue persistiendo la respuesta TH1 y en el inmunocomplejo a 80 grados aumenta la respuesta TH17. Luego de hacer estos estudios de respuesta inmune, se realizó estudios de lo que es la interacción exovesícula-célula. Buscábamos la manera de dilucidar a través de qué mecanismo entran o penetran las exovesículas a las células. Este estudio lo utilizamos, utilizamos células veros y utilizamos exovesículas de tripo mastigote de tripanosoma cruzi. En esta primera imagen son células veros que se les agregaron 30 microlitros de exovesícula de tripanosoma cruzi. En la primera imagen es la célula interaccionando con las exovesículas. En la imagen B se pueden ver la formación de filopodios producto de esa interacción entre la célula y la exovesícula y la imagen T son células controles. Este estudio se realizó a tres tiempos, a un minuto, cinco minutos y diez minutos para ver el grado de interacción entre dichas exovesículas con las células veros. Para confirmar que las exovesículas observadas por microscopía de barrido eran específicamente de tripanosoma cruzi y no liberadas por las células veros, se realizaron ensayos de inmunomarcaje de dichas exovesículas. Con anticuerpos primarios se utilizó un antitec cruzi y con anticuerpos secundarios se utilizó una partícula de oro coloidal de aproximadamente 10 nanómetros. El experimento también se realizó en tres tiempos, en uno, cinco y diez minutos y en la primera serie de fotos se ve la célula interaccionando en el primer minuto con las exovesículas y los puntos blancos que se ven en esta imagen son los puntos de interacción. Luego aplicamos el software Dragonfly que nos permitía ver en una escala de grises cómo interaccionaban esos filopodios de las células con exovesículas y traslapar esos puntitos blancos a esta presentación en rojo donde se podían ver de forma más evidente esos puntos de interacción que coinciden con las exovesículas de T. Crucis inmunomarcadas. Como les dije, este experimento fue realizado en un minuto, en cinco minutos donde podemos ver aquí también cómo se inmunomarcan las exovesículas y a los diez minutos. Aquí está a los diez minutos. Y en esta gráfica lo que se trata de resaltar es que a medida que avanzan los minutos sobre la superficie de las células empiezan a desaparecer las marcas. Lo que quiere decir que las exovesículas están siendo internalizadas por las células. Luego hicimos experimentos de interacción también de exovesículas células y visualizados a través de microscopía electrónica de transmisión. El primer experimento que se hizo fue una tensión negativa y se utilizó antitransialidasa para marcar las exovesículas y una partícula de orocoloidal de 10 nanómetros. Estas exovesículas fueron tratadas con proteínas AK, que son este grupo que está acá, para ver si se producía o no se producía esa alteración en la membrana de esta exovesícula y se producía el reconocimiento por la antitransialidasa. De manera que el efecto de la proteína AK definitivamente eliminaba esas proteínas de la superficie de las exovesículas y no se daba el reconocimiento. Luego ya se hizo el experimento con las células Vero. Aquí tenemos una imagen control, la interacción a un minuto, la interacción a cinco minutos y a diez minutos, utilizando un antitec crucis como marcador primario y una partícula de orocoloidal de 18 nanómetros. Y se puede ver cómo se inician o se fusionan esas exovesículas, ¿verdad? A medida que pasan los minutos en el interior de la célula. También se hizo luego un inmunomarcaje doble, pero en este caso se utilizaron macrófagos, se utilizaron células RAU. Y se repitió el mismo experimento utilizando un anticrucitotal elaborado en rata y un antitransialidasa. Y como anticuerpos secundarios se utilizaron partículas de dos tamaños diferentes que pudieran facilitar a ver el anticuerpo, uno de 18 nanómetros y uno de 10 nanómetros. Y pues aquí podemos ver, igual forma, la ubicación en el minuto uno, exovesículas, interaccionando con los filopodios de la célula y luego se van acercando e internalizando en la célula. Este experimento se realizó con antitransialidasa, se realizó también con anticlatrina utilizado, anticrucitotal y anticlatrina utilizando anticuerpos secundarios igualmente, partículas de oro coloidal de 18 nanómetros y 10 nanómetros para ver la diferencia del anticuerpo. Y luego aquí vemos, pues, se ve la presencia de estas exovesículas nuevamente interaccionando con los filopodios de la célula y aquí se ve más concretamente, ¿verdad?, como hay una invaginación de la célula que internaliza la exovesícula y luego a los 10 minutos ya se ven las exovesículas en el interior de la célula. También se utilizó el anticuerpo repitiendo el mismo experimento con anticaviolina y pues ya las exovesículas con el anticaviolina se veían en las caviolas de forma, al inicio, ¿verdad?, interaccionando en el exterior, luego ya en el interior de las células nuevamente a medida que iban transcurriendo los minutos de incubación. Asimismo se veían ya las exovesículas en el interior de la célula. Para completar estos estudios se hizo microscopía con focal. Si bien es cierto que la microscopía con focal no tiene la misma resolución que tiene la microscopía electrónica de transmisión y de barrido, pues hicimos algunos experimentos para corroborar algunos datos. Se utilizó el actina para ver la despolimerización de los filamentos de actina que son afectados cuando las exovesículas entran a la célula. Y tenemos aquí las proyecciones ortogonales de cómo se ven las exovesículas en los bordes de la célula. Y aquí, corrijo, aquí en realidad no veo exovesículas, veo brumos de exovesículas. Porque como les dije, la resolución de la microscopía con focal no permite ver exovesículas como tal, sino brumos de exovesículas. Y lo que vemos es que a medida que pasa el tiempo de incubación, vemos mayor cantidad de grumos de exovesículas en el interior de la célula, que es lo que representa esta gráfica que está aquí, ¿verdad? Que a medida que pasa el tiempo, la cantidad de exovesículas que se encuentran dentro de la célula aumenta. Este experimento se repitió con, igualmente con tubulina, a los mismos tiempos, un minuto, cinco minutos, diez minutos, y podíamos observar prácticamente el mismo comportamiento. También se utilizó clatrina, cambiando aquí el marcaje, no lo mencioné, pero en los experimentos anteriores, las exovesículas eran marcadas con BodyPine, que es un colorante fluorescente, y en el experimento con clatina, estas exovesículas eran marcadas con el PKH-67, que también es otro colorante que permite marcar, en este caso, la membrana de las exovesículas. Y también se hizo con K-violina. Entonces aquí, en estas imágenes de campo claro, se observan de igual manera que con la anticlatina, los puntos de coincidencia entre los grumos de exovesículas y la anticaviolina, indicando posibles sitios de endocitosis. Por último, de la microscopía con focal, para completar los estudios de internalización, por esta técnica se utilizó la sonda fluorescente lisotracker, que permitió visualizar desde el primer minuto el marcaje y la movilización de los lisosomas hacia las exovesículas, que se acumulaban en la región perinucreada. Las imágenes inferiores muestran las proyecciones ortogonales y los planos Z de una célula con puntos de solapamiento, que es esta imagen que está aquí. Y la gráfica, igual que las anteriores, lo que representa es el tiempo de incubación y el contenido de exovesícula dentro de la célula. La última técnica de microscopía que fue utilizada para estudiar esta interacción fue la microscopía de fuerza atómica. Tengo que confesar que esta técnica fue un poco difícil ponerla a punto, porque inmovilizar las células en una placa de 25 nanómetros y cuando la punta o el cantilever del microscopio de fuerza atómica hacía el reconocimiento de la superficie de la célula, esto desprendía a la célula de la superficie. Y pues estandarizar esto nos costó mucho trabajo, prácticamente un año estandarizando esta técnica, probando diferentes medios, men con suero, men sin suero, muchas cosas tuvimos que cambiar para poder obtener estos resultados, hasta que pudimos hacer las mediciones en células Vero y encontramos a los cinco minutos vemos aquí, no sé si se aprecia la imagen, esto que se ve acá es un grumo de exovesículas interaccionando con la punta del extremo de una célula y pues los tamaños que se presentan aquí en realidad no son tamaños de exovesículas propias, sino son grumos de exovesículas. Sin embargo, en esta imagen que está acá vemos los filopodios de la célula, esta imagen a mí me gusta mucho, ¿verdad? Porque se ven bien definidos los filopodios de la célula y aquí adentro, de forma muy pequeñita, se dan las exovesículas. Aquí vemos las alturas, 91 nanómetros y se presentan tamaños diferentes. Hay una de 80, de 54, que es más o menos los tamaños, más o menos los tamaños que hemos ido estudiando a través de las diferentes técnicas de microscopía. Si bien es cierto que, por ejemplo, en TEN o en CEN los tamaños oscilan entre 40 y 100, en microcopía de fuerza atómica, pues los tamaños siempre se ven más pequeños. A ver qué más tengo por aquí. Y bueno, el resultado, a los 7.5 minutos, esta diapositiva lo que muestra es en comparación, los tamaños son mucho más elevados, 425 nanómetros de 417 nanómetros. Pero la explicación que nosotros encontramos aquí o lo que vimos realmente que sucede aquí es que cuando la punta o el cantilever del microscopio de fuerza atómica hace el reconocimiento sobre la superficie de las células y la exovesícula ya está dentro, lo que se mide es la membrana de las células. Entonces, por eso que los tamaños se ven tan exagerados y tan aumentados, porque aquí ya el microscopio está barriendo, por decirlo, de alguna forma o midiendo la exovesícula, pero ya dentro de la célula, ¿verdad? Entonces aquí vemos algunas estructuras que corresponden a filopoyos de la célula y ya dentro se ven las exovesículas y a los 10 minutos ocurre prácticamente lo mismo, donde los tamaños son de 254 y 142. Estos son las proyecciones o las extensiones de células y donde las exovesículas están internalizadas. A ver. El último experimento que nosotros hicimos que fue con microscopía de fuerza atómica es un experimento de reconocimiento molecular. Producto de este experimento acabamos de enviar un paper a la revista Molecular and Science. Nos los han aceptado con unas revisiones menores, esperemos que podamos sustanar esas correcciones menores y volverlo a enviar. Y este experimento lo que trata es de explicar ese reconocimiento entre un anticuerpo y una exovesícula. Se diseñaron cuatro experimentos. El primero es un anticuerpo unido a una proteína A que está interaccionando con una exovesícula sobre la superficie de una mica que es donde se hacen se hicieron estos experimentos de microscopía de fuerza atómica. Entonces vemos la proteína A la antitransialidasa que es el anticuerpo y la exovesícula. Luego se diseñó un segundo experimento que era el anticuerpo antitransialidasa sin la proteína A que interacciona de forma directa con la exovesícula y posteriormente se hace un tratamiento de las exovesículas con proteínas acá con la intención o el objetivo de eliminar todas esas proteínas en la superficie de las exovesículas y ver si existía o no existía un reconocimiento molecular. Y el cuarto diseño experimental que nosotros consideramos como el control de nuestro experimento es el anticuerpo antitransialidasa unido a un inmunocomplejo. Ese inmunocomplejo se realizó con antitransialidasa y exovesículas y luego se ponía en interacción con este antitransialidasa unido a la exovesícula fija en la mitad. De este experimento obtuvimos las siguientes curvas que se puede observar cada color cada gráfica muestra las curvas de fuerza distancia. Cada color representa una interacción entre la punta y la molécula depositada en la mica que es un exosoma y el pico hacia abajo representa el salto de adhesión. Entonces ¿qué podemos ver? Que en la primera gráfica muestra la interacción del anticuerpo unido a la proteína A con un ligero salto que indica que hay un leve reconocimiento molecular. Pues la gráfica B representa la interacción de ambas moléculas pero sin proteína A de manera que hay mayor interacción y los saltos son más marcados. Por eso que se ven los picos estos más pronunciados. En la gráfica C las exo vesículas han sido tratadas con una proteína A de manera que la pérdida de proteínas en la membrana exterior de la exo vesícula disminuye o evita el acoplamiento entre la vesícula y el anticuerpo por lo que no hay reconocimiento molecular. No se observan prácticamente saltos. Y en la última gráfica se muestra la interacción entre antitranshalidanza y el inmunocomplejo. No se visualizan saltos de adhesión correspondientes a la interacción entre ambas moléculas. Aquí no vemos ningún salto, ¿verdad? Debido a que los sitios de unión de las exovesículas son bloqueados por el antitranshalidante. Los valores de estas cuatro gráficas son representados en las dos gráficas que están aquí laterales. En la gráfica superior se representa la fuerza de adhesión que es esta que está aquí, la fuerza de adhesión donde se observa claramente que el experimento B, este que está aquí donde se ven los picos más sobresalientes, es el que presenta mayor fuerza de adhesión, ¿verdad? Que es la barra esta celeste que está aquí. y en la gráfica inferior se muestra la energía de adhesión donde también es mayor para el experimento B. Pues una vez obtuvimos todos estos resultados, llegamos a algunas conclusiones importantes que se las resumo de la siguiente manera. Los estudios epidemiológicos que se realizaron entre las comunidades de Chararé en las Margaritas de Chepo y la comunidad rural y urbana correspondiente al paciente de los diversos hospitales revelan que el 42.3% de los individuos estudiados fueron positivos por al menos tres de las técnicas de diagnóstico recomendadas. Y dichos estudios se puso en manifiesto que la prueba molecular por PCR del ADN circulante en suero constituye una técnica de confirmación y nuevo diagnóstico de la enfermedad de Chava. Un dato que fue importante y que fue producto de la publicación que sacamos de este estudio es la existencia de otras DTU que afectan al ser humano en Panamá diferente a la UNO que es la población mixta que encontramos de TC2 TC5 y TC6 y que esta población pudiera alterar los cuadros clínicos en los pacientes. La presencia de dichas cepas podrían correlacionarse por ser un área geográfica de bioconexión humana y animal entre América del Norte y donde se encuentra TC1 y Suramérica donde coexisten y ya están descritas estas seis diferentes unidades discretas identificaciones y las condiciones sociodemográficas donde se desenvuelve la población humana estudiada es definitivamente determinante para los elevados porcentajes de parasitación encontrados específicamente en esta área de Charare en las margaritas de Chepo estas exovesículas contienen antígenos del parásito que son reconocidas por anticuerpos de Tercruci y que esto facilitaría lo que es el diagnóstico la administración de exosomas y en monocomplejos inoculados por la vía intravenosa en ratones CD1 nos mostró una biodistribución importante en órganos específicos como fue el hígado y el vaso al evaluar esta respuesta inmune encontramos que los exosomas que fueron inactivados por calor presentaban mayor respuesta constituyendo un mecanismo de inmunomodulador frente al parásito con las técnicas microscópicas que utilizamos para la caracterización y para visualizar la interacción de las exovesículas en los diferentes tipos de células que utilizamos que fueron las células ver y las células raros encontramos que los mecanismos que puede ser una combinación de mecanismos por la que las exovesículas interaccionan y penetran a las células entre ellos puede ser la fagocitosis y la pinocitosis que llevan a la internalización de las exosomas cuando entran en contacto de la membrana de las células y por último pues en referente a los microscopios el experimento de reconocimiento molecular con la microscopía de fuerza atómica pone de manifiesto que existe un reconocimiento y una unión específica con una fuerza de adhesión entre el anticuerpo y los exosomas lo que no ocurre cuando las proteínas de la superficie de los exosomas fueron eliminadas en el caso del tratamiento con la proteína saca bueno estos son básicamente las conclusiones que se llegaron con todos los experimentos que se realizaron durante estos cuatro años de estancia de doctorado en la universidad de granada sobre todo agradeciendo al grupo del doctor antonio zuna en el instituto de biotecnología agradecemos eternamente a senacid que fue que me otorgó la beca al INGEI que es el instituto donde trabaja el doctor Alejandro Schittmann que nos colaboró con la tipificación de las cepas de tripanosoma cruzi y pues a todas las entidades de salud al hospital santo tomás al hospital de especialidades pediátricas al complejo y sobre todo a la universidad de panamá y a la facultad de medicina pues que avalaron esta fase de estancia doctoral en la universidad de granada como les mencioné de estos resultados de la tesis tenemos dos publicaciones estamos trabajando en dos más y pues acabamos de enviar una a esta misma revista molecular que es el experimento de reconocimiento molecular tenemos algunas correcciones menores y esperamos que en el transcurso de esta semana puedan ser enviadas agradezco la la atención y la invitación de paso muchas gracias muchas gracias a ti doctora presilla la verdad que todos estos experimentos que nos has presentado son muy interesantes como estudiante o como investigador siempre hay perdaños que hay que subir y aprendizajes que debemos tomar para formarnos en nuestra área o campo de estudio y enhorabuena que en ese año de microscopía que usted pasó pudo solucionar esos problemas porque las imágenes que nos presentaste son exquisitas y estoy seguro que para estas publicaciones son de gran ayuda no solamente aporta el conocimiento y el trabajo arduo que tú has realizado sino también que como nosotros espectadores podamos apreciar lo que realmente estás hablando con estas exovesículas ya no son solamente algo imaginario sino son algo ya visuales así que enhorabuena tenemos 10 minutos de preguntas y respuestas hay algunas en el chat que voy a empezar a los participantes que deseen preguntar a la doctora directamente pueden levantar la manito y estaremos dándole el paso a sus preguntas entonces el doctor Alexis de la Cruz de la Universidad de Panamá Centro Regional Universitario de Azuero pregunta si es factible el diagnóstico molecular de cinetoplasto de tripanosoma para la diferenciación filogenética si es posible hacer la diferenciación multiventricular está arriba estoy pidiendo la pregunta le pregunto si es factible el diagnóstico molecular de cinetoplasto de tripanosoma para la diferenciación filogenética como varias la verdad la verdad el grupo donde yo trabajé no está trabajando con esto tendría mis dudas tendría mis dudas no sabría responder esa pregunta porque el diagnóstico molecular no estoy segura ok queda la pregunta se supone que cuando uno estudia algo hay más más preguntas que respuestas así que sería importante tomarlo habría que verlo tendría es una es una interesante pregunta habría que ver buscarlo estudiarlo seguro la doctora Zuleima Caballero del centro molecular pregunta si ustedes han caracterizado los biomarcadores para el diagnóstico de DTU la CEPAT-C5 es decir qué tipo de proteínas cargaban esas microvesículas le llama mucho la atención que ese DTU esté circulando en Panamá los DTU híbridos generalmente están asociados con un vector específico llamado triatoma infecta que no tenemos aquí en Panamá que no tenemos aquí en Panamá sí nosotros tuvimos cuando nosotros enviamos esta muestra porque esto se realizó en Argentina y el doctor Chirma nos dijo mira tienes una población mixta porque no no se pudo hacer la diferenciación simplemente nos dijo tienes una población mixta tienes una población mixta de estos DTU habría que hacer la separación el problema es la la principal situación que encontramos que encontramos es la poca cantidad de material genético que se encontraba en las muestras que nosotros enviamos a Argentina entonces lamentablemente nosotros no pudimos hacer esa separación realmente de de el porcentaje de de esta población mixta habría que yo en estos momentos estoy nuevamente regresando a las margaritas de porque yo sí quisiera hacer un estudio más profundo en este en esta en esta localidad y ver qué más podemos encontrar allí porque yo quedé como con la misma incertidumbre de la doctora Caballero ok tenemos una población mixta cómo cómo hacemos para dilucidar esto excelente el doctor Ricardo Correa menciona y pregunta se llegó a considerar la utilización de inhibidores para confirmar el mecanismo de internalización de los exosomas ya sea cabolín media o claritín media endocitosis no 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 se consideró para nada lo hicimos utilizando esos marcadores porque en la revisión bibliográfica que utiliza que hicimos para diseñar estos experimentos encontramos que era lo más factible de hecho yo al principio solamente lo iba a hacer con la crucipaina la antitransialidasa pero revisando la literatura mi director de tesis agregó tanto la claritina la la cleatrina como la la caviolina pues considerábamos que por la composición y por la presencia de estos dos componentes en la membrana podían ser los más factibles super el doctor Carlos Restrepo de Indicasat menciona si tienes alguna hipótesis de que sustancias inmonomoduladoras termolábiles son las que están presentes en las exovesículas o tienen algún plan experimental a futuro para su identificación y caracterización si mira esto bueno ellos siguieron trabajando con esto allá de hecho hay otro chico que está trabajando su tesis en esto porque la teoría era que cuando las exovesículas se calentaban a 80 grados estas exovesículas perdían proteínas que están en su membrana que facilitaban su adherencia o su unirse a las células entonces como no se podían unir y no podían ser internalizadas por las células quedaban en el espacio y eso hacía que se pudieran que se pudiesen medir de una forma más directa entonces esa duda la teníamos allí porque que proteínas o que era lo que estábamos perdiendo al calentar esas vesículas a 80 grados porque definitivamente algo estaba pasando con ellas porque no entraban no entraban a las células y quedaban ahí en este espacio intercelular y permitían ser detectadas por el equipo pero no 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 pudimos caracterizar esas en realidad serían como proteínas la doctora Patricia Llanes de Indica esa pregunta qué implicaciones tiene para la infección la modulación observada de la respuesta inmune por los exosomos pues al estudiar este panel de interleuquinas lo que buscábamos era qué respuesta podía desarrollar el panosoma si la TH1 o la TH2 últimamente se ha estudiado mucho la TH17 en cuanto a los mecanismos inflamatorios y proinflamatorios de la de la de la enfermedad de Chagas entonces lo que buscábamos era ver ante la presencia de estas exovesículas qué respuesta se manifestaba más ante la presencia y qué interrupción podía presentarse en el grupo de ratón y potenciar esta respuesta inflamatoria o proinflamatoria gracias por su respuesta doctora y le agradezco igualmente Carlos por los comentarios expuestos alguna otra pregunta más de los participantes si no tenemos preguntas le agradecemos doctora por su tiempo en la elaboración de esta presentación y esperamos que pueda visitarnos acá en el instituto para para potenciales colaboraciones a futuros con los colegas en el en el área le agradecemos nuevamente todo el largo trabajo y le deseamos éxito en estas publicaciones nuevas que vienen en su área y y pues será hasta la próxima ok muchas gracias le agradezco a IndicaSat y pues a su persona y a la doctora Carmenza por la invitación seguro recordándole a los participantes que el próximo la próxima seminario estará por la doctora Rosa de Jesús de IndicaSat el día veintiuno de junio a la misma hora once am eso sería todo buen provecho a todos hasta la próxima gracias doctora hasta luego hasta luego Priscila hasta luego doctora chao un Gracias.